Los titulares esta semana en La Conexión. Macquarie pide a legisladores cambiar parte de la ley HB2. Estudiantes de la Universidad Apalachian están en contra de la misma ley. Y en comunidad, el Centro Hispano imparte curso de computación y AT&T dona las computadoras. En locales, un incendio destruye un complejo de departamentos en Bradley. Y en temas internacionales, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, gana lecciones en Perú. Más información la encontrará en nuestras diversas secciones. Y recuerde que La Conexión es la voz de la comunidad.